bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos un tema sobre la anatomía de los dinosaurios y en específico sobre las manos de los adrosauridos conocidos popularmente como dinosaurios pico de pato y sobre una actualización a la forma de sus manos que recién ha llegado a ser ampliamente reconocida así que no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar los dinosaurios pico de pato pertenecían a la rama del árbol familiar de los dinosaurios que ya no existen a los ornitisquios o caderas de ave estos animales eran muy diversos pero eran todos herbívoros hasta donde sabemos y se caracterizaban entre muchas otras cosas por la presencia de un hueso llamado predentario que sus primos los aurisquios no poseen los dinosaurios pico de pato eran ornitópodos nombre que significa pies de ave y aunque estos organismos comenzaron como bípedos estrictos más tarde dieron origen a cuadrúpedos secundarios entre ellos los iguanodontes y desde luego los picos de pato que son un tipo de iguanodontio muy avanzado cuando decimos pico de pato generalmente nos estamos refiriendo a miembros de la superfamilia adrosauroidea o bien a su grupo interno más avanzado la familia adrosauride en este vídeo emplearemos esta segunda acepción debido a limitantes en nuestro conocimiento de la anatomía de las manos de los adrosauroides tempranos que son conocidos principalmente por cráneos y mandíbulas y hablando de manos entremos en tema como nos vamos a estar refiriendo a números de dígitos empecemos dejando esa parte lo más claro posible esta es una mano humana y se compone de cinco dedos que es la condición ancestral compartida es decir simple siomórfica de todos los tetrápodos modernos los dígitos se enumeran del pulgar al meñique usando numerales romanos el pulgar es el dedo uno el índice el dedo dos el medio el dedo tres el anular el dedo cuarto y el meñique el dedo quinto ahora a dar un repaso antes de proseguir este es el dedo y este es el dedo mientras que este es el dedo respondiste bien entonces adelante los vertebrados con reducción de dígitos suelen perderlos desde los dedos exteriores empezando por el meñique y continuando hacia el pulgar tal es el caso del patrón de reducción de dedos en la mano de los terópodos y otros organismos por ello cuando se ve la mano de un adrosaurido se suele pensar que estos poseen los dedos uno dos tres y cuarto pero no es el caso los adrosauridos perdieron sólo un dedo el pulgar y poseen los dedos dos tres cuatro y cinco como dije antes los picos de pato son iguanodontios avanzados pues pertenecen al grupo llamado iguanodontia y si vemos las manos de los iguanodontes primitivos estos poseen sus cinco dedos completos y sus pulgares adoptan con mucha frecuencia la forma de una espina pesada muy característica y conocida por el paleoarte apuñalador este pulgar se perdería en el grupo adrosauromorfa representados por el primitivo tetisadros insularis una especie de unos cuatro metros de largo y el resto de los huesos de la mano se volverían delgados y pequeños lo que facilitó que muchas veces se perdieran antes de que el organismo se pudiera fosilizar y por ello son estructuras generalmente poco conocidas en estos dinosaurios sin embargo las manos completas en adrosauridos se descubrieron en 1891 cuando othniel charles marsh compró al paleontólogo y cazador de fósiles john bell hatcher el ejemplar conocido como y pm-2182 que además fuera uno de los primeros esqueletos casi completos de dinosaurios conocidos en américa este esqueleto fue descrito por charles emerson beecher en 1902 cuando este dinosaurio era conocido como clausaurus anectens hoy edmontosaurus anectens una especie que vivió en lo que hoy es estados unidos y canadá durante los últimos dos millones de años del cretácico en este ejemplar se encontraron las falanges de las manos que aunque incompletas fueron suficientes para reconstruir las manos del animal aquí te mostramos en rojo los fósiles descubiertos y como dato curioso esas manos están al revés pues muestran el dedo quinto como si fuera el pulgar y uno pensaría que de inmediato se emplearon las manos de este ejemplar para representar a los picos de pato no pues no porque charles knight el más prominente artista de inicios del siglo 20 seguía representando las manos de tracodón que estaba basado en el montosaurus con cuatro dedos libres basándose en un modelo previo y completamente especulativo que había elaborado el mismo en 1891 este modelo fue copiado por zeniek burian quien en 1938 retrató a esta especie siendo acosada por un tiranosaurio la representación con cuatro dedos libres ocurriría una y otra vez y encontraríamos a drosauridos con manos mal reconstruidas incluso hasta el presente y no sería la única vez que se ignorase un artículo científico para reconstruir las manos de los picos de pato como veremos más adelante en este vídeo en 1908 el paleontólogo y cazador de fósiles charles stemberg vendió a henry farfield osborn del museo americano de historia natural un ejemplar de montosaurus anectens que más tarde sería conocido como amn h 50 60 este consistía de una momia en muy buen estado que osborn describiría en 1912 en esta descripción se presentaron por primera vez las manos con piel de un adrosaurio osborn notó que los dedos no portaban todos cascos como se pensaba gracias al trabajo de beecher aunque hipotetizó que quizá las uñas se habían desprendido de algún modo idea que él mismo encontraría poco plausible notó también que los dedos no se encontraban libres sino que estaban unidos en una especie de guante bajo esta concepción nueva osborn comisionó a charles knight una reconstrucción la primera que mostraba el guante de los adrosauridos y a pesar de que este trabajo es el mejor describiendo la mano de estas criaturas fue ignorado por prácticamente todos en el gremio por 74 años con todo osborn cometió dos errores graves ignoró la mano izquierda que mostraba que el dedo quinto no estaba incluido en el guante y que el dedo 2 efectivamente no tenía casco o uña a pesar de terminar en una falange que indica que debería de existir uno pero no se preocupen regresaremos a esta mano dos años después en 1914 barnum brown y peter kaisen descubrieron un segundo esqueleto de la especie colitosaurus casuario un dinosaurio pico de pato con cresta este ejemplar fue descrito en 1916 por brown fue llamado a mnh 5338 y fue el tercer pico de pato con las manos más completas conocidas a pesar de que para nuestros estándares modernos no están tan completas esta especie y su mano fueron reconstruidas siguiendo el modelo de beecher con dedos libres pero modificando el dedo cuarto eliminando su casco y dejando estos solo en los dedos segundo y tercero pero en el montaje del esqueleto la mano izquierda fue colocada al revés como con el montosaurus 12 años antes seis años más tarde en 1922 el paleontólogo william a parks describiría al adrosaurido con la mano esquelética más completa de todas a parasaurolophus walcheri esta especie tenía ambas manos con el 100% de completitud un verdadero hito y sería mejor si hubiera tenido piel pero no podemos tener todo en la vida estas manos nos mostraron que en efecto el dedo quinto estaba excluido de la parte funcional de la pata la que apoya al andar y que como lo había propuesto brown sólo los dedos 2 y 3 portaban cascos como lo sugerían las falanges distales anchas y planas llamadas formalmente un hueales pasó el tiempo y esta mano esquelética fue el modelo científicamente correcto para reconstruir la apariencia de las manos de los adrosauridos sin embargo en 1986 el paleontólogo robert backer publicó su obra culmen titulada las herejías de los dinosaurios que vendría a ser el punto más álgido del renacimiento de los dinosaurios iniciado por john ostrom en 1969 en el capítulo 7 de la obra de backer el autor trató el tema de las manos de los adrosauridos presentando lo que en ese entonces era considerado como lo correcto y por primera vez alguien hizo caso a la piel presentada por oscur cambiando el paradigma y devolviendo al terreno científico y artístico el guante olvidado pero backer no se limitó a eso sino que además propuso la presencia de una almohadilla ventral en la mano la presencia de una garra independiente en el dedo 2 y la fusión parcial del dedo tercero y cuarto la imagen que presentó backer fue la más cercana a la realidad hasta ese momento y es que backer se basó no sólo en la momia de osborn sino además en algo importantísimo las huellas y es que las huellas mostraban claramente que los iguanodontios primitivos apoyaban los dedos segundo tercero y cuarto al andar dejando libre el pulgar y el dedo quinto pero qué pasaba con los adrosauridos las signitas muestran que las manos dejaban una marca subtriangular sin mucho detalle cuando se hundían bien en el sedimento mientras que cuando éste estaba más compacto dejaban una marca en forma de media luna backer tomó esto y lo consideró como prueba de la existencia del guante propuesto por osborne y además amplió la almohadilla propuesta también por osborne en el dedo tercero cambiando así la interpretación que osborne tenía de que la piel y el guante en la momia de montosaurus eran evidencia de patas palmeadas y de los hábitos acuáticos de estos animales sin embargo aún faltarían más descubrimientos para completar la forma de la mano de estos organismos pero dos de estos que fueron clave pasaron completamente desapercibidos el primero fue una momia de brachilofosaurus canadensis llamada cariñosamente y leonardo que fuera descubierta en el año 2000 pero cuyo estudio formal se publicaría hasta 2007 en un libro de ceratopsios y ornitópodos la mano izquierda de leonardo mostraba en campo lo que osborne y backer habían predicho la presencia de un guante y de una almohadilla así como un dedo quinto libre aunque en ese entonces fue confundido con el dedo primero posteriormente en 2014 albert prieto márquez describió un ejemplar juvenil de montosaurus anectens y lo comparó con un ejemplar de la misma especie llamado smr 4036 alojado en el museo sekenberg de alemania la parte interesante de este ejemplar es que es el primero que aclara casi todas las dudas sobre la anatomía de la mano de los adrosauridos podemos ver que el guante existe que el dedo quinto está libre pero que también el dedo segundo está libre y se encuentra dirigido lateralmente por lo que estaba separado del guante al menos en su parte distal donde se encuentra una falange en forma de casco y lo más impresionante es que esta mano muestra que los dedos tercero y cuarto eran los que soportaban el peso y que sólo el dedo tercero portaba una uña gruesa y roma en la punta muy similar a la gran uña del dedo central de un avestruz y en un par de fotografías tomadas por brian eng vemos que es muy pero muy parecido al pie de un avestruz a pesar de ser una mano la explicación a la aparente fusión de los dedos tercero y cuarto en una única estructura parecía desafiar a la osteología pero en 2012 field center llevó a cabo un estudio del arreglo de los huesos de los brazos de los adrosauridos y al estudiar un ejemplar articulado del ambiosaurus con número de colección cmn fv 8703 alojado en el museo canadiense de la naturaleza notó que las falanges del dedo cuarto estaban rotadas hacia el dedo tercero es decir fue el primero en notar osteológicamente que estas falanges sugerían que estos dedos debían ir juntos aunque no se dio cuenta de esto para hacerte una idea de cómo estaría imagina que tu dedo anular se gira hacia el dedo medio y la parte que normalmente apunta hacia arriba ahora apunta hacia el dedo medio pero aún hay más en 2007 se anunció un descubrimiento hecho en 1999 una momia de edmontosaurus anectens apodada cariñosamente dakota este ejemplar es de por sí impresionante pero lo que rompió el internet fue un par de imágenes compartidas por el servicio geológico de dakota del norte en 2019 estas corroboran lo visto previamente la existencia del guante la exclusión de la punta del dedo 2 del mismo y la presencia de una uña única que se apoyaba en el suelo adicionalmente el dedo 2 muestra una forma delgada y aparentemente en forma de púa pero que no era sino una uña pues la parte trasera del dedo 2 poseía escamas es decir piel lo cual concuerda con la momia descrita por osborne en 1912 otra mala interpretación general es que dakota muestra la inclusión del dedo quinto en el guante o bien su reducción de tamaño hasta hacerlo casi vestigial siendo que dakota no posee este dedo completo también se ha representado con un gigantesco casco de caballo de hecho todos lo llaman así cascos de caballo y por eso el título de este vídeo pero la realidad es que la parte trasera de los dedos tercero y cuarto no muestra cobertura por casco sino por piel y la presencia de una almohadilla como vimos antes y el casco no es tal cosa sino que se trata de una uña si casco y uña no son lo mismo en los cascos el unguis está muy desarrollado y cubre la parte ventral del dedo y esta uña no está preservada en la cota sino que la zona donde estuvo se ha aplanado por presión del sedimento dando la impresión de ser un casco gigantesco y esto se corrobora además porque en la cara donde debería estar la uña en dakota se aprecian las falanges siendo que de estar presente la uña no podríamos ver las falanges y si vamos más allá en la lista de malas interpretaciones de las fotos vemos que la gente consideró grietas en el sedimento como escamas en particular estas de aquí por ahora estamos a la expectativa de que se publique un artículo científico formal sobre este dinosaurio sin embargo tomando en cuenta toda la evidencia disponible hasta ahora podemos crear una imagen bastante clara de cómo eran las manos de los sadrosauridos tenían sólo cuatro dedos habiendo perdido completamente el pulgar poseían un guante en el que estaban incluidos los dedos segundo tercero y cuarto el dedo quinto estaba libre no portaba uña y era delgado aunque poseía una membrana interdigital que lo unía al resto de la mano el dedo 2 poseía una uña delgada y triangular en forma de púa que se separaba del guante al menos en el montosaurus anectens pues en parasaurolophus walqueri y otros lambeosaurinos no queda claro si el dedo 2 portaba o no dicha uña la mano se apoyaba en los dedos tercero y cuarto el dedo tercero era el principal soporte del peso y poseía una uña amplia pero que no era un casco aunque era similar y finalmente el dedo cuarto no poseía uña y estaba fuertemente apretado contra el dedo tercero proveyendo de soporte para distribuir el peso de la pata pero no era visible exteriormente así que ahora sabemos que los sadrosauridos tenían manos muy raras mucho más de lo que imaginábamos anteriormente y que aunque superficialmente se asemejan a las patas de los caballos en realidad poseían una serie de adaptaciones únicas que no hubiésemos podido indagar de no ser por la preservación de momias de este tipo de dinosaurio huellas y restos bien conservados esperemos a ver qué nuevas sorpresas nos aguarda el registro fósil para mejorar nuestro entendimiento de los dinosaurios y bien eso ha sido todo en esta ocasión pero antes de despedirnos queremos dar las gracias a nuestro amigo y colega paleontólogo joaquín en 11 quien amablemente nos hizo el favor de ilustrar lo que aquí hemos descrito y ahora sí esperamos que este vídeo te haya gustado si es así apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike así como de suscribirte si aún no lo has hecho y no olvides activar la campana de notificación para saber cuando subimos un nuevo vídeo esto fue paleos la historia de las manos de los sadrosauridos en la tierra